¿Cómo dice el dicho? Diez años contigo Mentiras de cazadores Son las mayores Familia bonita del dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y junto a mí, Paulino Labra ¿Cómo estás? Mi Pepe, ¿cómo has estado? Muy bien, extrañándote, Pau Pues aquí, mira, ahora sí esta entrevista va a ser así pegada Cachete con cachete ¿Te acuerdas? ¡Wow! No, acabamos de hacer un viaje al pasado que tal vez muchos de ellos no conocen Te acabas de encuerar mi vida ¿Por qué? Porque esa rolita ya lleva algunos años Ah, pero Johnny, es que yo la escuché en Remix Ajá Yo la escuché en el Bossa Nova Yo era de joven, pero no es cierto, no, sí estás joven Oye, a mis 17 años, ya estoy vividito Debes ser mis 20 siempre Cuéntame, Paulina, ¿cómo se llama tu personaje en este capítulo? Ay, no, pues tengo el honor de hacer un personaje maravilloso que se llama Azucena Azucena Me van a ver llorar mucho, angustiarme mucho pero no me van a golpear ahora Ya es ganas Ok, muy bien, ok ¿Por qué te angustias? ¿Por qué lloras en este capítulo? Imagínate la angustia de una madre de no encontrar a su hija A su hija, a su hijo O sea, el perderlo a cómo está la situación como todos sabemos de tanta violencia, ¿no? Y de repente que tu hijo no llegue a casa La angustia de una madre buscando hasta por debajo de las piedras a su hija Es así, un personaje realmente Mira, lo hablo y ve Sí, guau, me dejaste sin palabras porque es un tema muy actual y muy fuerte Muy fuerte porque más cuántos padres no viven esta situación cuántos hermanos cuántos amigos que de repente un familiar una persona que quieres no aparezca sin mayor explicación luego encontrarte muchas veces contra trabas en las cuales no puedes ejercer una búsqueda como debería ser que afortunadamente ya se ha tomado mucha conciencia ya se están dando todas las facilidades para encontrar a las personas gracias por tomar conciencia de esto Exactamente pero creo que no se deberían perder las personas en primer lugar podría preguntarte qué recomendaciones nos das para que a lo mejor estemos más seguros pero es que en realidad no tendríamos que tener recomendaciones porque somos libres tenemos que estar en un lugar en un país que nos garantice la seguridad Paulina nos sentamos seguros pero además también sabes una cosa muy importante también como familia es hacer conciencia porque muchas veces dejamos únicamente al gobierno la responsabilidad de cuidarnos que es verdad el gobierno nos tiene que garantizar la seguridad pero también como familia debemos educar con valores ¿para qué? para que nuestros hijos nos tengan la confianza de decirnos a dónde van de reportarse que nosotros como hijos sepamos que estamos desarrollando nosotros como padres estamos ahora sí que educando a hombres y a mujeres de bien yo ya no quiero hablar ni siquiera si feminismo o machistas no yo hablo de personas buenas y personas malas y aquí la cosa es que hagamos una sociedad de seres de bien que nos cuidemos entre nosotros que retomemos ese tejido social tan bonito donde hasta la vecina se enteraba dónde estábamos y quiere ser la vecina chismosa pero nos cuidábamos entre todos y creo que eso es responsabilidad de nosotros como sociedad que nuestros hijos repito nos tengan confianza decimos dónde están que se reporten que nosotros también como vecinos les echemos ojo que como comunidad si ves que a alguien le hace falta acudas al llamado y apoyes a unas personas para que no se dé esto entonces es una labor conjunta ¿no? porque si perder a alguien que amas es una cosa terrible pero si yo creo que si como todos como sociedad desde que educamos a un niño a una niña desde chiquitos los educamos en el respeto en el amor y eso no vamos a tener malhechores creo que acabas de decir algo muy importante Paulina lo más importante familia bonita del dicho para prevenir es educar ¿no? educar a las personas sean mujeres sean hombres a hacer el bien a no hacer el mal efectivamente es educarlos a eso por eso yo ya no quiero hablar tanto ahorita que se han dado tantos movimientos que son muy válidos que están hablando contra los feminicidios y eso pero más allá hablemos de violencia ¿no? hablemos de inseguridad todo esto no son presentes como te digo hay personas buenas y hay personas malas hombres y mujeres porque yo estoy en la violencia contra toda forma contra todo grupo contra indígenas contra homosexuales contra las mujeres contra los hombres la violencia es hasta contra los animales hay que abatir eso y la única manera de hacerlo es en casa educando educando con buenas bases en vez de dejarle a un hijo el celular para que juegue siéntate a ver qué le preocupa qué le ocupa qué pueden inventar juntos para hacer un mundo mejor como vecinos como amigos preocupémonos de lo que le está pasando a la persona que está junto y eso es muy muy importante ¿no? porque si en serio yo nada más de imaginar lo que pasa a mi personaje de Azucena en la búsqueda de su hija pues yo creo que es el infierno en la tierra para cualquier persona ¿no? exactamente pero ocupémonos y ocupémonos es nuestra responsabilidad insisto no tenemos que delegar todo sí nuestros gobiernos nuestras instituciones tienen que responder que están apoyando para hacer nuevos programas donde la búsqueda sea más efectiva donde se castigue a los culpables donde se den consecuencias por los actos pero eso ya nada más es la solución del problema vamos a batir el problema desde el origen y eso es entre la educación eso no radica nosotras como mujeres educamos a los hombres y a las mujeres por igual como madres como padres igual muchos ya tienen también esa responsabilidad y si los educamos en el amor si deseamos a nuestros hijos si tenemos un hijo con todo el amor y con todo el deseo van a ser personas de bien no van a ser malhechores o no van a ser hijos irresponsables que el día de mañana no aparezcan exactamente sin duda un tema muy delicado muy actual muy importante tocar en estos momentos sobre todo en este país México que se está viviendo cosas pues muy cañonas muy difíciles te agradecemos mucho estar interpretando este personaje dándole visibilidad de repente a las mujeres o a los hombres que pasan por esta situación y que se sienten perdidos agobiados que vean en ti pues que se reflejen y que esto sea como como un grito un grito es un llamado de atención porque por ejemplo hay algo que también ella se enfrenta a su cena me enfrento a una situación donde nunca falta también el que se quiere pasar de listo y me empieza a prometer que me va a ayudar a encontrar a mi hija por remedios mágicos milagrosos unos brujos yo sé que como padres yo sé como yo como tía o amiga de gente que amo si desaparece alguien bueno yo creo que en serio voy a buscar todos los medios y hasta el espiritismo exactamente todo se vale lo que no se vale es que haya gente que te quiera ver la cara que se aprovechen de situaciones de dolor exactamente Paulina pues muchísimas gracias te lo agradecemos muchísimo de verdad que es muy importante el papel que estás haciendo el papel literal y el papel como personaje que estás haciendo en este capítulo y en la sociedad mexicana te queremos mucho te agradecemos mucho definitivamente no había mejor actriz para interpretar este papel tan necesario que tú ay no pues tan necesario para toda la sociedad no vas a llorar porque todavía no estás en escena guárdate las lágrimas porfa pero es salir adelante y hacer las cosas padres entonces pues miren muchísimas gracias a todos y pues estamos ya saben en contacto siempre ¿no? te queremos mucho familia bonita del dicho muchas gracias por ver este capítulo por ver esta miniserie de capítulos y todos los capítulos del dicho y ya saben que en como dice el dicho cumplimos 10 años gracias a ti si